Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Otra Mirada. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos con este magazine que reúne todo lo que pasó en la semana. Lo importante lo tenés acá. Por supuesto. Esto es La Otra Mirada, señoras y señores, en el aire de Canal 9 como cada noche de sábado. Está Daniel Martínez, Cameraman y Editor. Hola, querido. La señora Esgachi López, conductora de La Otra Mirada. Bellísimo, como siempre. Muy en onda, muy cool. Marcelo Gato Peradolima. Varios colores de traje voy a describirlo enseguida. Y tenemos dos columnistas, señoras y señores. Los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Rápidamente les cuento que estoy vestido por la gente de New Osweck en Ilia 166. Hoy soy como un maniquí, un muestrario de ropa. Tengo puesto un suéter que es cuello B, para que la gente lo sepa, de hilo muy lindo realmente. Sí, color hielo, Marce. Bueno, de hilo dije yo. Sí, color hielo. No dije color porque la paleta de colores es la señora. Tengo puesto una camisa azul, ¿está bien? Sí. Muy bien. Bajamos el pantalón, dígame el colorcito. Eso es borrabino, Marcelo. Borrabino, muy zapatos negros. Señoras y señores, esta es la ropa que ustedes encuentran en New Osweck, Ilia 166, en la capital de la provincia del Chaco. Y aquí vengo yo. Por favor. En el mes de la amistad 2x1, en shock keratínico y también en alisados. Güemes 321 es la dirección de Hugo Raffaello y me peinó con rulos al agua, Cristian Cristaldo. Muchísimas gracias. Me maquilló Dafna Levitsky. Y te voy a mostrar la ropita de Mercurio. Mirá, es un jean recién, recién llegadito que tiene un calce perfecto y una camperita para las vacaciones de invierno. Mirá qué linda, súper abrigada. Mercurio, Güemes 211. Y las botas impresionantes, botas texanas de Analia Candela, Brown 141. Me vengo con Marce. Muy bien, acá está la señora preparada. Tenemos muchas notas para compartir hoy, Gachi. ¿Alguna cosa que tenga que agregar usted ahora? Nada, Marce. ¿Nada? Después te voy a mostrar las novedades de Daniela Nasmía. Muy, vamos a arrancar entonces con la primera de las notas. Tiene relación con lo que pasa en la zona de la UNE. Usted sabe, el campo es universitario. Sí, sí, Marce. La UNE tiene nuevas rampas, parada de colectivos para que la gente se cuide de ahí de la lluvia. ¿Viste lo que es de noche eso? La lluvia y de venta. Qué lindo, dice que es una belleza. La cuestión es que se acaba de inaugurar, esta semana ocurrió y le vamos a sacar el informe. ¿Querés verlo? Dale. Ahí va. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422 484. Hemos tenido una intervención a partir de un pedido de la Federación Universitaria del Nordeste, del cual he recibido en el Salón Felipe Gallardo, Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, donde ellos me planteaban una serie de necesidades y demandas y de intervenciones a los que nosotros empezamos a ordenar la misma y a plantear la respuesta. Y una de ellas tiene que ver con esto, con readecuar todo lo que es la vereda, con la garita de acceso, la iluminación, las veredas, accesibilidad, veredas que tienen que ver también con las normas y reglamentos que corresponden para poder adaptar a personas con discapacidad y que verdaderamente cumplen los objetivos que pretendemos. Así que creo que es importante poder habilitar una inversión de cerca de 7 millones de pesos, que es una inversión integral, que sumado a esto al pavimento que estamos haciendo con Vialidad Provincial y el municipio por la calle Franklin, le va a dar a toda la zona y a toda la región una mayor celeridad a la circulación, sobre todo, y un beneficio muy grande, por supuesto, a los que concurren a la universidad, a los chicos, a los jóvenes, a los docentes, a los no docentes, y creo que eso es lo que pretendíamos y pretendemos y marca también el compromiso de trabajar con las instituciones de nuestra provincia, como es esta universidad. La verdad que es una obra muy importante de intervención urbana, como definimos intervención urbana integral, que ha surgido a partir de la demanda de los estudiantes y es un modelo, un ejemplo de modelo de trabajo articulado en lo que es la universidad, el gobierno provincial y obviamente estando en la ciudad de Resistencia articulando con el municipio de Resistencia, pero por otro lado es una intervención que atiende rápidamente a un reclamo, a una demanda de los universitarios, de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes. Me ha dejado una enorme alegría por varios motivos, porque se ha podido concretar articulando esfuerzos de la universidad con una inversión importante, significativa del gobierno de la provincia del Chaco. El proyecto de este diseño ha sido elaborado por el equipo de la universidad y ha servido para tomarlo y poder ejecutar la obra. Así que bueno, como le he dicho, me parece que es una muestra clara de cuando hay una buena articulación entre universidad, estado provincial, municipio, podemos lograr obras y hechos de impacto para nuestra comunidad en un corto plazo como ha sido la ejecución de toda esta localización de la avenida Las Heras y la accesibilidad que esto le permite a la universidad. Momento en la otra mirada de hablar de Óptica Gamón. Y de las vacaciones de julio y de los nuevos anteojos que llegaron a estos colegios de invierno 2017. Qué lindo, vacaciones, gache. ¿Te va a amar, sí? Yo no es que no vacaciones, no. De vacaciones de invierno me imagino, qué sé yo, barilocho. Si no, viajar al exterior y disfrutar del calor en otra parte del mundo. Oh, y venís bronceadito, Marce, ¿cómo estás ahora? Estos son los anteojos de Óptica Gamundi de Bedia 228. Óptica Gamundi, Bedia 228. Recordá que con estos anteojos te podés hacer también lentes multifocales para sol. Acercate, charlá con la gente de Gamundi y asesorate. Y recordá que para comprar anteojos para sol tenés que buscar ópticas autorizadas. No compres nada en la calle porque después te va a salir muy caro. Repito, la dirección Bedia 228, óptica Gamundi. Vamos ahora a las actividades del Consejo Municipal, gache. Sí, intenso trabajo, mucho laburo. Este es un pequeño resumen de todo, fíjense. La verdad que para nosotros es muy importante esta conferencia de prensa en el marco de la política que viene llevando adelante el Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia. Generando las herramientas jurídicas que hace mucho tiempo que el gobierno de la ciudad le debe a los vecinos de Resistencia, con la participación de todos los partidos políticos que integramos el Consejo Municipal, como así también con la participación de todos los vecinos. Festejamos esta iniciativa del concejal Rodrigo Ocampo, que tuvo el acompañamiento de todos los partidos políticos que componemos el Consejo Municipal, para la sanción y la aprobación de la ordenanza 12.171 de este año, que prevé la creación del foro Ciudad Abierta. Lo que haremos a partir del mes de agosto es tener un encuentro mensual, digo, trabajando cada uno de estos ejes, que ese encuentro sirva, digamos, como panel debate con disertantes, pero también con la presencia de vecinos, de vecinas, con la presencia de instituciones, y que a posterior de cada uno de esos debates, a modo de conclusiones, podamos ir instrumentando la construcción justamente de nueva normativa. La posibilidad de que los vecinos elijan ciertos comuneros, que van a ser quienes definan y diseñen las políticas públicas y ejecuten a través de los presupuestos del municipio, las obras que se van a realizar en cada sector de la ciudad, me parece un desafío importante de construcción de ciudadanía. Realmente estamos muy contentos otra vez que se vuelva a reiniciar en este año lectivo justamente el Consejo de la Juventud, porque es un espacio muy importante para los jóvenes, realmente para que puedan participar. Este es el lanzamiento del Consejo Deliberante de la Juventud, que se inicia el día de la fecha, que de hecho tuvo su arranque el año pasado, en el 2016. Es una iniciativa justamente que lo que pretende es que todos los alumnos tengan su participación y sepan cómo deliberan los concejales. Sería como la réplica en el ámbito de la juventud lo que hacen los concejales de resistencia. Un gran orgullo poder estar aquí, en la Escuela Héroes Latinoamericano, sobre todo porque esta es una de las pocas escuelas que existe en la provincia, escuela pública de gestión social. Lo que pretendemos es seguir llevando el circo de nivel con artistas nacionales e internacionales a los sectores más alejados del centro de la ciudad de resistencia, porque también creemos que los chicos de los distintos barrios pueden presenciar este espectáculo de primer nivel. Este Chack el Circo va a tener una actividad muy especial. Aprovechando las vacaciones de invierno, queremos realizar siete jornadas. Vamos a empezar el lunes 10 aquí por el barrio Mate Cocido, aquí en la esquina de la escuela, en el playón. Y también vamos a continuar el martes 11 por el barrio Villa Palermo, entre Villa Palermo y Don Andrés, las eras 2700. El miércoles 12 en el barrio Don Santiago, la plazoleta del barrio Don Santiago. El jueves en la avenida Hernandarias, entre calle 2 y 3. El día viernes, en la plazoleta del barrio Barberán, sobre calle 2. El día sábado, en la calle 21. Para terminar en el tiro federal el día domingo, invitando a todos los vecinos de la zona sur para que puedan presenciar este espectáculo de primer nivel. Nuestra idea es llegar a los barrios, a los chicos, a la gente que realmente no tiene para pagar una entrada, porque la mayoría de los espectáculos que llegan a la ciudad van al teatro, al domo, al club, donde tienen que pagar bastante dinero en una entrada. Nosotros lo hacemos de forma gratuita. Vienen artistas, más de 20 artistas de toda Argentina y otros países, a festejar con nosotros las vacaciones y a celebrar el Chac el Circo. Y esta experiencia en resistencia de Chac el Circo ha generado en todos los artistas de circo del país una expectativa muy fuerte, porque es la única experiencia de estas características en todo el país. De circo con rueditas y con este concepto de lo social, que es lo que nosotros queremos subrayar. Momento, en la otra mirada de contar a la gente cómo se comunica con nosotros. Me buscan en redes sociales Gachi López en Facebook, gachi.lópez en Instagram. Exactamente, me buscan en todas partes como laotramiradatv.com Y al programa, Marcel. Ah, y tenemos una fanpage, Gachi, la tenemos desde siempre en realidad, pero la vamos a empezar a promocionar ahora, que es en Facebook buscan laotramiradatv. Ahí nos encuentran con todos los programas y todo lo que tenemos. Dale like, por favor, dale like. Y en YouTube también estamos, bueno, en todas partes. Donde nos busquen, nos van a encontrar. Y hoy tengo Sofía Loren de Optica Gamundi. Qué lindo, Gachi. Y es el tercer fin de semana consecutivo que trae Sofía Loren. Italia me está llamando, Marcelo. Es un anticipo probablemente de lo que se viene. A la Toscana, directo. Oh, qué lindo, Gachi, la quiero ver. Sacamos de selfies por ahí. Qué hermoso, me va a encantar eso. ¿Cómo sabe que voy sola, que nadie me va a tomar una fotógrafa? Señor, no cuente detalles. Señora, señor, vamos a contarles que Optica Gamundi está ubicada en Vedia 228. Es el lugar donde podés hacer los mejores lentes multifocales que existen en el mundo. Porque la mayor tecnología mundial se encuentra en Optica Gamundi. Vedia 228 es la dirección para la gente que viene de Corrientes, la gente que viene del interior en Resistencia Chaco-Argentina. Exactamente. Charla con la gente de Gamundi. Pregúntale acerca de lo nuevo y te van a informar absolutamente de todo. ¿Quién se va del set? Ay, Gachi, me tengo que retirar porque viene... ...del hombre del año. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, Gachi. Feliz que llegaron las vacaciones de invierno, por fin. ¿Y qué anduvo haciendo por ahí? Contento, contento. El martes, antes que nada, agradecer a la gente de micartelera.com.ar. Estuve en la van-premier de la peli que vamos a presentar a continuación. Ya me vi enterita, de cabo a rabo, Spiderman de regreso a casa. La recomiendo. Y atención para los fanáticos, porque hay dos escenas post-créditos. La última es al final de todo. Hasta cuando sale el barrendero del set, ahí... No se levanten cuando apaguen. Exactamente, resistan, que les va a gustar. ¿Vamos con el tráiler? Dale. ¡Spiderman! This life is not an easy one. I've made enemies. Powerful enemies. I've put those I love in danger. But the one thing that has haunted me, my entire life, is finding the truth about my parents. You're a wanted man, Peter Parker. You don't believe what the police are saying, do you? My dad has 500 officers looking for you. 500, that seems a bit excessive. Woo! You know, if you're going to steal cars, don't dress like a car thief. You found my weaknesses. It's small knives. Who are you? Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. What does your father do, Peter? I never really knew my father. My parents left when I was very young. Peter, it's something you don't understand. Did you tell the boy about his father? Patrick Letters. I'm Richard Parker, sir. If you want the truth about your parents, Peter, come and get it. También tenemos el estreno nacional Mamá se fue de viaje. Además, esta semana la carterera la completa con Mi villano favorito 3, película que arrasó, no solo a nivel local, sino también nacional, con todo. Así que vacaciones de invierno para pasarla muy, pero muy bien en Cinema Center. Y atención, porque en julio ha pedido del público también lunes, martes y miércoles, vacaciones incluidas, tan solo 60 pesos la entrada. No se lo pueden perder. Avenida Chacabuco y Ferrer en Corrientes, Paseo a Libertad y Avenida Ávalos y Lavalle, aquí en la ciudad de Resistencia. Gracias, Doc. Adiós. Preguntas y preguntas y preguntas a los teléfonos del programa, Gachi. Al Facebook, en forma privada, me preguntan, ¿cómo hace Gachi para mantenerse tan joven y fresca? Mirá, acá tenés el catálogo de Daniela Andrea Nazmias, Instituto Dan, todo el catálogo de Hidraet que vos podés consultar. Y ahora llegaron los suplementos que podés tomar cada mañana y que te dan la belleza por dentro, desde adentro hacia afuera. Muy bien, gracias. Daniela Andrea Nazmias, Perón 1210, aquí en Resistencia, la llamás a Daniela Guamari al 4431-86. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar con la otra mirada, porque cuando uno sale para Corrientes por la Ruta 16, antes de llegar al peaje, hay algo muy lindo cuando viene de Corrientes, también después del peaje en ese caso, ¿no? Sí. El portal de acceso a la provincia del Chaco. Ay, ¿qué es eso, Marcelo? Vos llegás y te dicen, hola señor, bienvenido, ¿cómo le va? Tenés oficinas de ATP, tenés turismo, tenés todo, Gachi, en ese lugar. Se merece nuestra provincia. Acaba de inaugurar esta semana y de esta manera vamos a recibir los chaqueños a la gente que venga a afuera. A ver. La verdad que era algo pendiente. El ingreso acá en el peaje del Puente Chaco Corrientes, como se denomina, es el portal de ingreso, es el lugar donde pasa la mayor cantidad de personas, tanto de ingreso como de egreso, de nuestra provincia. La verdad que se requería de una instalación adecuada, con tecnología adecuada, y que sirva también esto para el sistema de seguridad y de control de distintos tipos, sanitarios, por ejemplo, o de información desde el turismo para las personas que ingresan a la provincia. Por eso que se ha diseñado este tipo, si bien se denominan portales, en definitiva son una serie de oficinas y espacios con tecnología, con cámaras, que también permiten registrar todo y cada uno de los movimientos de ingreso y egreso en este punto. Y eso es muy bueno para la seguridad, pero también para la calidad de las condiciones de trabajo de la gente que está acá, que todos sabemos muchas veces tiene que soportar situaciones climáticas muy duras y adversas. Bueno, van a tener un lugar cómodo para poder trabajar. Tiene tres objetivos fundamentales. Uno, que ordena, centraliza todo el control de la provincia, porque acá van a estar las oficinas, ya están instaladas, el equipo de Senasa, ATP, también policía, policía caminera y una oficina de turismo para promocionar la provincia. El segundo, obviamente, que bien podemos ver las oficinas, su aspecto de diseño y calidad, esto moderniza al Estado. Y por otro lugar, es la apuesta que hace el gobierno de la provincia, el Chaco, a una provincia con características turísticas. El acceso a nuestra provincia se merecía esta remodelación global que muestre a cada uno de nuestros visitantes. Primero, si tiene algún inconveniente en materia de control, tenemos el primer puesto de seguridad en el cual están instaladas modernas cámaras, tanto desde el lugar donde se controla a cada uno de los vehículos, como también desde las cámaras que están instaladas y los domos acá. Paralelamente, usted quiere preguntar qué puede visitar, qué puede comer, poner a instalaciones de turismo. Es un portal de bienvenida a la provincia del Chaco. La verdad que sumamente contentos y orgullosos de esta inauguración. Un portal de ingreso a la provincia que el Chaco se merecía, efectivamente, que muestra justamente la política clara de llevar adelante por el señor gobernador, de apostar a la actividad turística, entre otras actividades aquí presentes, en este multiespacio, este portal de ingreso a la provincia, de recepción del visitante, también del ciudadano chaqueño, que recorre, por supuesto, sus propias tierras, y bueno, en un lugar estratégico, este ingreso Chaco-Corrientes, con esta visibilidad que se le da. Vemos aquí un cartel muy grande de Chaco, el secreto de Argentina. Así que muy contentos y muy agradecidos también con el Ministerio de Infraestructura, que ha tenido la visión de tener este planteo aquí, en las puertas del Puente General Belgrano. La verdad que esta iniciativa del ingeniero Domingo Pepo de construir, del gobernador de la provincia, de construir todo este portal para las distintas oficinas, tiene dos cuestiones, desde mi punto de vista, muy importantes. Una, el estético. Hacía muchos años, más de 30, que la ATP tenía una casilla, una casilla rodante bastante deteriorada, para el control de las mercaderías que ingresan y egresan de la provincia. Después se agregó la policía caminera, se agregó el SENASA, a veces la FIP, y eso, como yo suelo decir en broma, parecía una saladita de puestos de control. Realmente esto, estéticamente, es otra imagen, cuando se entra a la provincia del Chaco. Y llegamos al último bloque de la otra, mirá. ¿Qué es eso? Son las bandejas. Soy un operador mezclado con DJ, devenido en DJ y ahora soy DJ. Pero de los años 70 y 80. Y pasó el año 2017. Estaba con los vinilos y los cassettes. ¡Qué manera! Yo también fui operador en su época, ¿no? Después me empezamos a mirar más cosas y me sigo transformando. Parezco una oruga, Gachi. Sí, sí, sí. Voy cambiando todo el tiempo. Vos te reinventás, Marcio. Todo el tiempo, Gachi, todo el tiempo. Mañana voy a ver de qué me disfrazo, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que hubo una fiesta por el Día del Operador. Primer agasajo histórico del gobierno de la provincia. Eso me encantó. Realmente estuvo muy bueno. Sí. Y, por supuesto, fuimos a acompañar a los amigos a cubrir este momento y acá lo tenemos para compartir con Ángel. Un beso a todos. La verdad es muy contento. Históricos son los que mueven los hilos, son los que generan esa magia del estudio. Así que muy contento por este reconocimiento, por visibilizarlos y que la verdad que este primer disparador sea el inicio de muchos más y de esta gran profesión que sin duda no solo hay amigos, hay gente muy profesional y muy valiosa. Como funcionarios, pero también como colaboradores, ¿no? Porque como bien lo mencionó Horacio, este es un trabajo que necesita ser visibilizado, profesionalizado y en nuestro caso, bueno, de tratar de generar la verdad que la mayor dinámica posible. Un trabajo de reconocimiento, pero real, que esto sea notorio y sea claro. Y más allá de la camaradería y de poder disfrutar un gran momento con los amigos, la verdad que esto sirve mucho para la profesionalización del sector y para que se siga mejorando, tanto en la parte técnica como para una mayor cantidad de nuevos operadores y también mujeres, ¿no? Que se puedan integrar cada vez más. Particularmente tenemos la posibilidad hoy de conocer a los operadores de Radio Municipal, ¿no? Nuestra radio, están trabajando, los chicos, están celebrando su día. ¿Arrancaron bien, por supuesto? Arrancaron muy bien, con un reconocimiento de más de 15 años en esta hermosa profesión y Radio Municipal también viene a, desde el lado, contentos y orgullosos por haber hecho el reconocimiento a los compañeros y bueno, también a vos, Marce, que desde el inicio de todo esto sea un gran promotor de estas experiencias y bueno, cómo seguir transmitiendo los conocimientos, sociabilizando y como bien se dijo, que esto sea la primera etapa de mucho más donde transmitir lo que ustedes hacen y lo que todos vienen haciendo es lo que hace que esa magia de la radio siga siendo intacta. Es lo que me decían los chicos, siempre se juntaban en chamigados, me decían, pero nunca había un festejo oficial. Sí, nada de iris. Exactamente, un festejo oficial y reclamaban, se lo hace a los periodistas, a los locutores, a otros sectores y al operador siempre quedaba de lado. Bueno, cuando nos han propuesto decidimos acompañar porque es un reconocimiento a la labor que realizan que tiene mucho que ver con lo que nos acompaña todos los días, la música, los programas, el acompañamiento que le hacen los periodistas y locutores y por supuesto, cuando hay fiesta, animan la fiesta porque son los que no disfrutan la música. Yo les contaba, yo empecé en el secundario como operador de radio en la Felipe Varela en Colonia Elisa, así que conozco muy bien la tarea que se realiza, pero vamos a trabajar desde el Estado Provincial, como nos ha dicho el gobernador de la provincia, Domingo Pepo, de acompañarlo. Y en este caso, en el reconocimiento laboral que necesita. Vamos a trabajar con el ICER, vamos a trabajar con instituciones para que la carrera de operador pueda ser certificada y por supuesto, que esto ayude a mejorar su situación laboral. Feliz, Marce. La verdad que estamos muy felices por el hecho de que, primero, gracias porque estás con nosotros, nos estás acompañando como siempre lo haces. Para nosotros, juntarnos entre amigos es muy importante. De ser operador a ser locutor, a ser ceremonialista. La locución siempre respeté, o sea, casi siempre por la voz gruesa dicen tener que hacer la locución y siempre respeté eso. Tuve el orgullo de decir, bueno, siempre fui operador y soy operador, de hecho. Después ya nos llevó a la música, te arrastra a hacer risoque, te lleva a los eventos y bueno, y hoy por hoy también soy ceremonial y protocolo. Bueno, la idea más que nada nuestra era unificar, viste, porque es un rubro muy olvidado, siempre estuvimos un poquito detrás de todas las cosas. Y bueno, la idea entonces fue juntar, juntar voluntades y trabajar a futuro, digamos. Siempre desde el punto de vista social, de la contención social. Yo solamente soy operador. El operador no habla. Es verdad, pero mueve las manos. Movemos las manos y ayudamos, como siempre, al locutor. ¿Tiene que más puntualmente llegas? Y sí, nosotros abrimos, cerramos y como siempre, los laureles, ¿quién lo lleva? Exactamente. El aplauso en sonido. El aplauso en sonido. Tal cual, gracias. Y ahora sí, llegamos al final de la otra mirada. Hoy vinimos súper clásicos con nuestros modelitos de anteojos para sol de Opticagamundi. Exactamente, Opticagamundi está en media 228 en la capital de la provincia del Chaco. Los mejores anteojos para sol, también lentes multifocales, los encontrás en esa dirección. Muy bien, Opticagamundi para la gente que viene de otros lugares, porque ahora vamos a tener visitas, Marce, turismo receptivo en este mes por la gente que viene de afuera. Media 228 es la dirección. Y se viene el 13, 14 y 15, la semana que viene, la expo pesca gratuita en el Domo del Centenario. Me encanta. Va a haber todo lo que tiene relación con la pesca y con las cosas al aire libre. Seguramente voy a estar ahí. Va a estar muy bueno, para compartir, tomar mate, compartir con la gente. Muy lindo realmente. Nos vamos, Marce. Nos vamos, Gachi. Daniel Martínez, Cameraman y Editor. Gracias, querido. La señora es la conductora del programa, se llama Gachi López. La mejor locutora del noroeste argentino. ¿Me podés decir locutora? Estaba mezclando conductora, locutora. Ahí está. No recibí nada todavía de regalo por el día de locutor, pero todo julio recibo. No sé, a mí me contó un pajarito que anoche, en la cena de la Cámara de Comercio, usted tuvo una oportunidad de lucirse públicamente. No voy a contar los detalles porque no corresponde. Para la semana que viene queda eso. Me contaron, me contaron. Tenemos dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes, el superconductor que es locutor, fue operador, es animador de eventos, aubivo. De todo, Gachi. Es de todo. Me falta ser pintor y maquillador. Es el director de Radio Municipal, además, y tiene un programa allí. Exactamente. Bueno, la cuestión es que mi nombre es Marcelo Gato Prado Lima, así estoy en Facebook, digo para que la gente me busque si quiere, y nos despedimos la semana que viene, Gachi. Que la pasen muy bien, chau. Gracias por estar de ese lado. Chau, chau. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir?